¿De cuántas piezas están hechas las construcciones de Lego más grandes del mundo? Así que ya podéis ir comentando cuántas piezas tiene la Casa Blanca a ver si adivinas al final del vídeo. Pero antes veremos otras recreaciones como esta comida española o el avión de Lego más grande del mundo hecho con un millón de piezas. Mi misión era fácil contar todos los Lego que hay en todas las construcciones. Así que empecé a contar estos dos superhéroes que no sé quién son empezando por la mano hasta que vi el cartel que ponía que estaban hechos de 70.000 piezas. En unos segundos revelaré la cantidad de Legos que hay en la Casa Blanca así que asegúrate de seguirme para no perderte ningún vídeo. Y en total tiene 500.000 piezas. Dale a like.